El día de anoche en uno de los barrios de acá de Los Patios, en lo cual salió afectada una niña. En su plena celebración de sus cinco años, reprochamos categóricamente, como mujer y como comandante, este tipo de acciones donde los delincuentes ya ni se miden, porque de acuerdo a lo que hemos observado, fuera de ultimar a su papá, que posteriormente entraremos a ampliar esta información, sin mediar palabras, dispara contra la humanidad de la mamá y de la niña, en la cual hoy la niña se encuentra en UCI. Está siendo atendida por los galeanos de San José de Cúcuta. Coronel, ¿qué detalles se conocen hasta estos momentos? ¿Por qué atentaron contra la vida de este hombre? Estamos en investigación. Yo sé que es la palabra que menos les gusta a ustedes, a nuestros periodistas. Lo que llevamos en avance se fue informado el día de anoche. Hoy nos hemos concentrado en la búsqueda, en el análisis de la recolección de cámaras que pudimos identificar dos sujetos en una moto, la trayectoria por donde salieron en huida, y estamos indagando otros elementos importantes, inclusive unas anotaciones en SPOAD que tenía la persona, pero no queremos informar algo más de lo que no se pueda comprometer esta investigación. También nos hemos centrado y concentrado en la evolución de la salud de esta menor, teniendo en cuenta que de octubre acá ya van cinco menores de edad afectados en su humanidad por actores delincuenciales que ni se miden para poder llegar a atacar a un ser tan indefenso como es un niño, y más en este momento que le quedó la torta. Duele, duele tener que como comandante enfrentar una situación de estas cuando hay una niña y en su plena celebración le quedó su tortita allí, y eso nos debe llamar a la reflexión, no solamente a los que nos están escuchando, a los que nos están acompañando al frente de esta alcaldía, a los señores concejales que tienen una gran responsabilidad y profundidad,